¡Nos vamos a hacer hoy bien! Tras nueve jornadas, ¿cuál ha sido la clave? Bueno, creo que ante todo, cuando me tocó asumir interinamente, lo primero que hice fue hablar con los futbolistas, no romper muchas inercias que se venían trabajando con Michel, no me pareció adecuado. Y después, lo primero que hicimos es conocer nuestras limitaciones. Yo le dije que todos los grandes equipos se forman conociendo lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Creo que esa es una virtud del equipo. Conocemos que si no somos solidarios, si no corremos más que el rival, si no estamos concentrados 90 minutos, si no estamos al 100% de nuestras capacidades, los que les toca jugar, vamos a sufrir. El grupo lo entendió, lo comparte, por eso juega el que esté mejor. Dentro de la cancha se nota mucha solidaridad. Y el equipo está concentrado 90 minutos porque en un partido como el del miércoles pasado, donde 20 minutos nos tocó defender en el área, si no hubiesen estado concentrados, seguramente nos hubiesen empatado. Y esto es lo más rescatable del grupo. Profe, pero hay videos que sube el mismo club de los colores después de cada partido, donde nos dejan ver una pizca de lo que le logra decir a los jugadores antes y en el medio tiempo y a veces después de los partidos. Pareciera que sabe exactamente lo que el jugador necesita escuchar. ¿Cómo logra o cómo ha trabajado a lo largo de su vida el factor motivacional? Porque vaya, en una opinión hasta personal, yo lo escucho y me quiero meter a jugar también. Entonces es complicado. Te agradezco. Mira, trato de leer mucho. Leo muchas bibliografías, sinceramente. Me apoyo mucho en situaciones que han vivido grandes deportistas. Trato de tener siempre en la cabeza esas situaciones. Y me meto, o sea, trato de ser uno más de ellos. Yo le saco mucho la presión a ellos de que piensen en el rival, sino que trato de yo aportarle todas las herramientas. Por eso trato de estudiar mucho contra quién vamos a jugar. Y después en ese momento, en el previo, es tratarles de hacer sentir, más que todo, es cambiar el chip entre lo que es el entrenamiento, la semana de trabajo, y ahora sí es la competencia. Ahora se terminó todo. Entonces uno trata de buscar las palabras justas. Los conozco, es un grupo joven. Sabemos que si tocamos un poco las fibras íntimas de cada uno relacionados con lo que están haciendo, van a reaccionar. Lo que busca uno es que el jugador reaccione inmediatamente. Y en el entretiempo, me gusta mucho la lectura de los partidos. Me reúno con Israel López y con Raúl Alpizar, que nos ayuda desde arriba, para comentar. En tres minutos ellos me dan sus opiniones de lo que vieron. Yo las asimilo y voy e inmediatamente en la lectura que yo tuve, los primeros 45 minutos, nos ponemos de acuerdo rápidamente. Trato de hacerle preguntas, hoy de preguntar, no solamente de dar órdenes. No me gusta dar órdenes. Me gusta que el jugador esté convencido de lo que hace, entonces va a ser más fácil que lo lleve a cabo. Yo les pregunto si ven lo mismo que yo. Les pregunto cómo está el partido, qué sienten, qué viven. En base a eso voy viendo de lo que me dijeron a lo que ellos piensan, en una sola parte, corregirlas inmediatamente, porque el tiempo realmente hoy cada vez es menos, porque entre que salís de la cancha volvés. Entonces, la verdad que es una cuestión, terminamos siempre lo mismo, termina siendo una cuestión de concentración muy alta. Porque por más que hables y hables bonito y tengas un buen dialecto, un buen verbo y sepas cosas, si el jugador no te escucha o no te quiere estar atento a lo que vos decís, seguramente no lo vas a llevar a cabo. Entonces, la gran condición de este grupo es que lo que yo le transmito, ellos lo asimilan y están convencidos de eso. Profe, en su experiencia en los banquillos, ¿quién ha sido su inspiración? Si bien el trabajo que desarrollaba en Pumas eran fuerzas básicas, ha tenido antecedentes dirigiendo, conciendo auxiliar incluso, pero ¿quién ha sido su inspiración al momento de dirigir? Jorge Sampaoli, un técnico argentino que dirigió la selección argentina. Yo fui jugador de él. Él me incursionó en todo esto. Yo tengo muchas cosas de él. Él fue el que me ilusionó de estar en el fútbol. Y entonces es alguien al que le tengo una admiración muy grande. Y después yo tuve grandes entrenadores como director de fuerzas básicas. Cuando estaban encima mío, en primera edición, tuve grandes entrenadores. Y de cada uno fui aprendiendo algunas cosas. Y después, bueno, Mario Siacua, que él me permitió dos años en diferentes equipos. Gimnasia de Jujuy y Olimpo de Bahía Blanca. En primera edición de Argentina, ser su auxiliar. Y a él aprendí muchas cosas porque, principalmente en el trabajo diario, compartí... Él me dejó trabajar, él me dejó participar. Entonces eso me abrió un amplio panorama que hoy puedo estar poniendo, manifestando en este equipo. Oiga, profesor, al escuchar una entrevista de Facundo Waller, que acaba de llegar prácticamente, él mencionaba que a usted no le creía que estuvieran fuerzas básicas. Que parece que llevara muchísimo tiempo en la primera división, que es un técnico de primera división. No me gusta crear escenarios hipotéticos, ni ponernos a soñar aquí. Pero hay una posibilidad, aunque sea mínima, pero hay posibilidad de que usted llegue a mantenerse en el banquillo de Pumas un torneo más. Yo creo que terminando el torneo hablaré con el presidente y con Jesús Ramírez. Es una institución a la cual yo estoy para ayudar. Si ellos creen conveniente de que el trabajo que se va a lograr es óptimo y los futbolistas siguen convencidos, no tendría problema. Pero el ideal mío es fuerzas básicas, el ideal mío. Pero eso no quita de que si ellos me lo piden o están convencidos de lo que se hace. Porque no te olvides de que al final esta silla, la que estoy ocupando yo, es de resultados. Y el resultado a veces demuestra lo bueno que es un proceso. Lamentablemente, porque a lo mejor los procesos tendrían que ser medidos a veces de otro lado. Me ha tocado estar en instituciones de mucha presión, como Boca Juniors, donde el resultado sí importaba y nos fue muy bien. Y otras instituciones como Pumas, que sí apuestan a un proceso y a un proyecto. Pero al final de cuentas, esta silla, la que estoy sentado yo hoy, es de resultados por el aficionado, por la prensa, por la historia del club y por los propios jugadores. Entonces, la evaluación tendrá que ser de ellos. Si ellos me necesitan para ayudarlos y seguir un proceso de estas características, tendríamos que platicar. Si no, mi idea son las fuerzas básicas. ¿Lo extraña, profe? ¿Extraña las fuerzas básicas? No lo extraño porque estoy todos los días vinculado. No dejo un minuto de no ir a ver la 20, la 17 y la 23. Estoy en comunicación permanente con ellos por subir, bajar jugadores. Voy a los partidos, estoy en los entrenamientos, que puedo estar. Trato de platicar mucho con los jugadores, con el cuerpo técnico. Extraño el día a día de la corrección, de las pláticas post-entrenamiento porque son chicos. Pero bueno, la adrenalina que vivo acá en primera edición es única. El día a día me fascina, a mí me gusta mucho entrenar la cancha. Entonces, eso te hace dejar de lado. Y después, bueno, más cerca está el partido. Uno se va presionando y empieza toda la labor del preparado del encuentro. Entonces te olvidás un poco de todo lo que te rodea. Pero sí lo extraño, extraño a la gente. Yo soy un agradecido de la gente de Fuerzas Básicas de Pumas. Porque por eso yo estoy acá. No es por Andrés Lilini. Es por el trabajo de cada uno de ellos. Oiga, profesor. En ese sentido, me menciona de la presión, de la adrenalina. ¿Eso se libera con sus festejos, con los triunfos, sus festejos en los goles? El ya recurrente abrazo con Israel López. ¿Ahí libera toda la tensión, profesor? Sí. Me gusta mucho. Yo creo que la máxima exponencia del fútbol es el gol. Y yo lo disfruto mucho. Pero si vos me verías en un partido de la 17, de la 15 o de la 20, hago lo mismo. Disfruto mucho. Es una forma de ser mía. Y ahora estar parado ahí adelante de todos y gritar un gol, la verdad que yo no me fijo dónde estoy, quién me está mirando, quién me está enfocando. Lo disfruto muchísimo porque sé de lo difícil que es y de lo que lo disfruta un futbolista. Oiga, profesor, hablando ya del grupo, el invicto, ¿qué tanto les beneficia o les resta? Pensar en el invicto, si piensa en el invicto. Fabio Álvarez me decía que claro que importaba, que es una motivación extra, pero ¿cómo lo ve Andrés Lillimi? Como una cuestión estadística. Mira, yo respeto lo que digan los futbolistas, porque al final cada uno piensa lo que quiere y qué bueno. Pero yo, por ejemplo, desde la jornada uno, nunca mencionamos en una charla que tenemos diariamente, porque en las sesiones de video siempre hay pláticas, nunca, nunca, nunca mencionamos el invicto, nunca mencionamos el ser líderes generales. La verdad que nos pusimos un objetivo y es la liguilla, y falta el 50% del torneo. Y hemos hecho cosas importantes, porque un liderato es algo importante para un grupo joven como este aparte. Pero al final de cuentas, Brian, lo que cuenta es el número final, y el número final todavía faltan ocho fechas para llevarlo a cabo. Entonces, y ese número final es el que nos va a dar la posibilidad de jugar a la liguilla, que es lo que nosotros queremos. Hoy, suma, pero no deja de ser algo estadístico. En ese sentido, espero no se malentienda esta pregunta que voy a hacer, pero ¿el equipo está preparado para cuando llegue esta primera derrota? ¿Y que no derrumbe y no se vea tan catastrófica como podría llegar a ser? Sí. Sí, porque sabemos, y se los nombro siempre, el fútbol es ganar, empatar o perder. Sí, el equipo está preparado, y te digo por qué. Porque el equipo tiene personalidad. Perdíamos contra Tigre 1 a 0, en un estadio complicado, contra un equipo que está de más, es decir, qué calidad tiene, y erramos un penal. Y sin embargo, el equipo fue y ganó, y empató. Perdíamos con Pueblo 1 a 0, con un equipo que venía en alza, que había goleado al líder en ese momento, que era Toluca 4 a 0. Y el equipo fue y ganó. Bueno, entonces el equipo demuestra personalidad y creo que en el momento que llegue una derrota, la va a asimilar porque hay unión, porque son fuertes, son muy valientes. Entonces, ante la valentía es difícil entrarles con cosas negativas. Entonces, pienso que sí, que vamos a estar preparados. Ojalá no llegue, ojalá no llegue. Pero está dentro de las posibilidades, por supuesto que sí. Me llamó mucho la atención, profe, cuando mencionó que aprendieron a jugar con dos puntas, con Carlos González, con dinero, que en el papel, o quizá en un análisis un poco general, por encima, parecen delanteros muy similares, de iguales condiciones. Pero, ¿cómo llegaron a aprender justamente a jugar con estos dos centros delanteros? Mira, en las primeras fechas, creo que el juego no era bueno, porque abusábamos de ellos, con pelotas largas. Entonces, ante cualquier situación de presión, mirábamos hacia arriba, y allá están estos dos pins. El equipo, a medida que fue trabajando, que pudimos entrenar, logró la conexión de que la pelota pase por el medio campo. No somos un equipo de una gran posesión, somos un equipo bastante vertical. Tratamos de poner la pelota lo más rápido posible en el área visitante. Me gusta mucho jugar en campo contrario, mucho, mucho, mucho. Es uno de mis ideales. Y cuando aprendimos a jugar con los dos nueve, es que en vez de tirársela por arriba, había que dársela por abajo. Entonces, esa conexión, en algún momento la hizo Fabio Álvarez, en otro momento en Tigre la hizo a Mauri García, con Fabio, en otro momento en Lío López. Y aprendimos a jugar con Iturbe y Carlos Gutiérrez, que en vez de jugar por afuera, empezaron a jugar por dentro, y eso se hacía todo más cerquita. También estoy en el proceso con Carlos González de que aprenda a jugar diferente, de que ya no juegue de espaldas al arco, sino que empiece a jugar de frente, atrás de Dineno. Creo que eso lo va a hacer mucho mejor como futbolista a él y nos va a dar mucho más redito. Entonces hay tres o cuatro cosas de que cambiamos el balón largo de la disputa de ello aérea por algún juego de asociación de tres, cuatro, cinco pases, porque eso nos brindó mucho más posibilidades de llegar al área con mejor fútbol, con alguna jugada elaborada que lo que fue al principio. El ejemplo máximo de la situación con Carlos González es el gol que consigue Fabio, en el que justamente asiste a Carlos, que Carlos por la banda hace un desborde. Sí, eso fue muy bueno y después, no sé si te acordás, él tiene dos mano a mano con Puebla. Un mano a mano que se va con el arquero y otro que patea apenas empieza el partido y que la tapa el portero de... No, perdón, de Tijuana. Donde Dineno es el poste y devuelve dos paredes de Dineno. Una que él arranca y patea y el arquero la tapa y otra que se la devuelve de taco y Carlos corre y erra. Esas son las dos imágenes que tengo que te puedo decir de que por qué Carlos juega atrás de Dineno. Porque Dineno devuelve todo muy bien y Carlos tiene una lectura del espacio muy buena. No es fácil porque han jugado... Bueno, Carlos en Mecaxa cuando empezó a jugar por afuera, en Izquierda, no sé si te acordás, en Celga Chile jugando por afuera, y entonces tiene esa visión. Y Dineno es un poste muy bueno que técnicamente es muy bueno y cuando tiene espacios te devuelve todo lo que le tienes. Profe, ya para no extendernos tanto, ¿cuál considera que es el potencial de Eric Lira? Porque, a ver, también en los videos, que es como lo más cerca que podemos estar ahora que no podemos ir a la cancha, que no podemos viajar con el equipo, casi siempre cierran los videos con un efusivo abrazo con Eric Lira, ya nos contó que fue usted el que lo regresó o negoció con permiso de Chucho para que volviera de Necaxa, pero ¿cuál es el potencial que tiene este juvenil que ya parece titular indiscutible en Pumas? Mira, Eric tiene una función que es... Cuando yo llegué a Pumas ya casi tres años, Eric era uno de los tres jugadores con mayor proyección del club. Tenía 17 años, ¿no? Él entró en una negociación que hizo el club por Carlos González, justamente, y fue a Necaxa. El club, bueno, le hice un seguimiento siempre y en Necaxa no tuvo las posibilidades de jugar y de que el Domínguez fue para Necaxa, que también es de nuestras fuerzas básicas, y le dije a Jesús que por favor me repatria a Eric. Yo estoy convencido de las condiciones de Eric porque lo tuve un año y medio en mi llegada, es un volante de contención que tiene una lectura por la edad que tiene, primero que tiene mucha personalidad y después que tiene una capacidad física de cubrir espacios muy buenos, lee muy bien el juego y entonces es un hombre que se mete en la línea de cuatro para ser un central, sale, que tiene una muy buena presión porque a la juventud que tiene y con la gran capacidad física que tiene le da para ir a presionar. Pero lo principal es que él siempre está muy bien ubicado, escucha mucho, con él trabajamos mucho con situaciones de corregirlo mucho, mucho. Tiene que progresar cuando tiene el balón en los pies, que es lo que estamos apuntando ahora, pero creo que Eric tiene un futuro como contención en Pumas muy bueno y creo que está para grandes cosas, es un jugador que está para grandes cosas. Profe, aprovechando que mencionó ahí de que el Domínguez no recordaba realmente esta situación, pero ¿sabe si se fue a préstamo o ya es definitivo? Se fue a préstamo, se fue a préstamo. Ok, perfecto. La afición aún tiene dudas, Profe, respecto al último hombre que llegó, Facundo Waller. En sus palabras, ¿qué es lo que le puede aportar Facundo Waller a este club, hablando del terreno de juego, claro? Facundo es un chico que puede jugar como doble contención, es zurdo o puede jugar por fuera, es bastante polifuncional en esas dos funciones, quizás en un cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros, él puede ser un volante interno de lo que se llama, un volante por delante del contención. Tiene muy buena zurda, muy buena pierna izquierda, es un hombre bastante dinámico, no le está, como a todos los jugadores sudamericanos, está en el proceso de adaptación al fútbol, porque el fútbol mexicano no es fácil, es un fútbol totalmente diferente al que se juega en Sudamérica, acá hay que entender el juego mucho, él está en esa faceta, tiene una gran pelota parada, detenida, porque tiene una pierna izquierda muy buena, joven, se está terminando de formar también, es un chico que sale de su país a los 23 años y hay que terminar de ayudarlo en todo lo que son los conceptos del fútbol. Esa polifuncionalidad que te nombré, le va a dar chances de jugar, pero tenemos que respetar ese periodo de adaptación, porque si no, sería apresurarnos a muchas cosas que después nos arrepentiríamos en un futuro. Ya para cerrar, viene un cierre de torneo quizá muy apretado, la situación de la pandemia así lo obligó, con la ilusión o la esperanza de abrir los estadios en las últimas fechas, pusieron los clásicos, los partidos que se viven de forma distinta para el final, ¿el equipo está preparado para este calendario, para enfrentar a América, a Chivas, a Cruzul, de forma tan seguida? Sí. Fíjate que, salvo Julio, el arquero suplente, Gerardo Moreno, Emanuel Montejano y Carrión, que son los que componen los 24 del plantel, te estoy hablando de cuatro jugadores, a ver si hay alguno para no quedar mal, no, todos, todos han participado, todos, y ellos lo tienen muy claro, que el que no está al 100%, no va a jugar, porque hay un respeto muy grande por los 24. Entonces, como todos han participado, y como todos están, hoy con una motivación extra, y al límite de sus capacidades, que eso es muy bueno, esa seguidilla de partidos, la vamos a afrontar con el equipo completo, y si alguno está por esto y por el otro, yo siempre tengo una frase que, no me preocupo por el que sale, me preocupo mucho por el que sale. Y entonces, así nos tocó, y Pumas, espumas, y no tenemos que mirar quién se nos para enfrente, no importa quién está enfrente, nosotros somos nosotros, vamos por más, tenemos que seguir sumando, viene la parte más complicada del torneo para nosotros, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Este grupo puso, a este equipo en primer lugar, y lo tenemos que defender hoy, con los dientes muy apretados, porque ellos lo han puesto, los futbolistas, entonces, ¿quién mejor que ellos para defender esto? Escuchando sus palabras y resumiendo esta entrevista, deduzco que entonces la afición se puede ilusionar, la afición tiene derecho a vivir feliz con este equipo, a disfrutarlo, y a ilusionarse con hacer algo importante en este Guardianes 2020, ¿no, profe? Mira, te voy a decir algo muy íntimo, ojalá la gente se ilusione con este equipo, porque si mediante el fútbol, que es algo muy, es una cosa mínima en la vida un partido de fútbol, nosotros podemos alegrar a mucha gente, bienveniéndose a esto, bienveniéndose a esto, porque que lo aprovechen, porque esto le da fuerza seguramente en muchas cosas personales a la gente, y cuando el equipo está mal, el fútbol es un termómetro que te vas para abajo, también como aficionado, y hoy que Pumas está ahí, lo agradecemos, si el aficionado se pone contento, porque lo podemos ayudar, en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, si podemos hacer feliz con este liderato, y con esta forma de jugar, bienvenido sea, y es lo máximo a lo que nosotros aspiramos.